Qué pelotudo Ay mirá, me salí con luz Ahí estoy mirá, mirá Salí salí no 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 te pongas Ahí lleva ¿Qué? ¿Dónde? Dejame, dejame que te acude No, 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 no No, ahí pusiste el dedo No, ahí pusiste el dedo ¿Esta manga de borracho? ¿Esta manga de borracho? Ahí ya Me diste un beso Me diste un beso ¡Tengo queื!